¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! capítulo 12 y vamos a ponernos en pie para el derecho de la palabra de Dios. ¿Estamos? Número 12. María y Aarón murmuraron contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita, que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado tan bien por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salimos otros tres al tabernáculo de reunión. Entonces Jehová le ascendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y le dijo, oíte ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en misión y en sueños y hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que eres fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Porque la ira de Jehová se sintió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí, María estaba lembrosa como la nieve. Y miró a Roca María y era aquí que estaba lembrosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos hecho y hemos actuado. Hemos pecado. No quede ahora como el que está muerto o nace muerto, que al salir del diente de su madre, tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciéndote ruego, oh Dios, que la salgas ahora. respondió a Jehová Moisés. Pues si padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría. Por siete días será echada fuera del campamento. Por siete días. Después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento siete días. Y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después del pueblo partió a Caseroca, y acamparon en el desierto de Paraná. Oremos. Padre celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y de nuevo. Y la ventana de los cielos se abre en esta hora para que toda clase de milagros, sanidades, prodigios, señales, sean hechos en el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿En su nombre? Amén. Tómenle siendo hermano, tómese conmigo. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué un cristiano murmura de oro? ¿Por qué un cristiano habla mal de otro? ¿Saben por qué lo hacen? Porque se siente mejor. Esa es la verdad. Es una actitud antiva en la que el cristiano se piense superior a los demás. Y por eso se cree la capacidad de señalar, criticar, murmurar o juzgar a los demás. Según la historia biblia, Séfora ya no estaba más. Y Moisés estaba solo. Y su trabajo era muy fuerte y muy largo. Así que conoció a una africana, una mujer etiope, de la tregua uzumalí. Cusita. Quiere decir, vena de la tregua africana de los cusitas. Y los judíos eran todos blancos y muy bonitos y hermosos, de ojos claros. Y para María ya no era una abominación que Moisés haya tomado una mujer etna al su nombre. ¡Dale palma al Señor! ¡Dale palma al Señor! Por eso, un hermano, dos, uno dice, Por lo cual eres inexcusable, Hombre quien quiera que seas con que juzgas, Pues de lo que juzgas a otros, te condenes a ti mismo. ¡Amén! Y en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 3 dice, ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no hagas de ver la miga que está en tu propio ojo? Saca primero la miga de tu ojo para que puedas mirar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén, iglesia. Bendito sea Dios. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Roma en el capítulo 12 de los romanos, versos 3, diciendo que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a las medidas de la fe que Dios ha repartido entre nosotros. En su nombre, de las manos de la señora de la iglesia. Aquí vemos, primero, el pecado de la murmuración contra un ungido de Dios y una persona muy usada por el Señor. Lo segundo que vemos está en Santiago, capítulo 2, verso 10, que dice, porque cualquiera que violara la ley en un punto se hace culpable de todos. ¿Cuál es la violación de la ley? Santiago, capítulo 2, verso 9. Si hacemos excepción de personas, cometemos pecado y quedamos convictos por la ley delante de Dios como transgresores. Hermano, a Dios no le importa si usted es chino, si usted es blanco, si usted es negro, si usted es azul. Amén, para Dios somos todos sus hijos. Amén. Y no hay ninguna impedimenta que se hace un plato con un negro o un chino con un ruso y ninguna cosa parecida a esa, al contrario. Todos somos hijos de Dios. En su nombre. Amén. Todos los que hemos aceptado Jesús como Señor y Salvador. Y Moisés tenía toda la libertad, porque la Biblia dice, la mujer está sujeta a la ley del marido mientras éste viva, pero si el marido muriere o la mujer muriere, el libro de casarse es con quien quiera. Amén. Amén. Y ya Moisés estaba solo y se había enamorado de esta mujer cosita y tenía todo el derecho de tomarla como esposa. Y ellos en realidad no solo juzgaron a Moisés por tomar una mujer negra, que gana, sino a que hay algo más. Cuando María y Alon, ¿qué dijeron? ¿Acaso Jehová no habló por nosotros? ¿Acaso solo habló por Moisés? ¿Cuál es el trafondo ellos querían en el lugar de Moisés? ¿Se da cuenta o no? Amén. ¿Ah? ¿Qué querían? Querían el puesto de Moisés. Y la mujer cosita da solo una excusa. Por eso ellos dicen, ¿Acaso Dios no habló por nosotros también? O sea, querían ponerse en la posición de Moisés. ¿Quién hizo eso también? Ahora su Biblia en Números 16.3 Lo hizo Coré. Cuando Moisés daba órdenes al pueblo para hacer algo, Moisés lo hacía por dirección de Dios, porque Dios se lo ordenaba y Moisés cumplía con la voluntad de Dios. Y Coré dijo, Somos santos, Somos sacerdotes. ¿Acaso Dios solamente habla por boca de Moisés? ¿No habla por boca nuestra también? Y se rebelaron contra Moisés y contra Arón. ¿Y qué pasó? La tierra se abrió y se los trajo vivos a toda la tribu. Hermanos eran muchos que se murieron ese día. ¿Es un hombre? ¡Muy! Porque se atrevieron a desafiar, hermanos. Nadie tiene la libertad de popular o hablar de nadie. La Biblia dice, En el libro del Proverbio 18.21 La vida y la muerte están en poder de la lengua, mas al que ama comerá de sus frutos. Amén, Iglesia. Nadie puede juzgar al hermano. Nadie puede señalar a nadie. Si alguien comete una falta, ore por él, apóyeme, interceda, ayúdele. Ese es lo que Dios nos enseña. No nos enseña, hermanos, a señalar, a popular. Porque cuando hacemos eso, estamos actuando como si fuésemos jueces. Y somos iguales muchas veces al que estamos acusando y señalando. Miren lo que dice Isaías. Capítulo 65, verso 5. Y eso ocurre mucho en la silencia. Por la gente nueva. Por la gente nueva. Y es del nuevo que no sabe nada de la iglesia. Y los hermanos antiguos, en vez de tratarlos con cariño, ser amables con ellos, los tratan con indiferencia. que dice Isaías, que dice Isaías, que están en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más alto que tú. ¿Qué dice el Señor? El Señor, estos son humo y furor, fuego que arden todo el día. A su nombre. Y a su nombre. Al contrario, si eres antiguo, trata con cariño a los nuevos, ellos no conocen, no saben, están tratando de acercarse a Dios, si usted va a ser de estorbo. Al contrario, usted tiene que ser amable, hospedador, cariñoso. Si es necesario, no sabe ya para el asiento. Si no hay donde sentarse, ¿cuál es usted? ¿Qué es lo que ellos se sienten? Esa es la actitud de una persona madura, no señalando, no criticando, no sintiéndose más espiritual, o mejor que nadie, al contrario, a su nombre. Así que aquí tenemos, usurpar el puesto de Moisés, aquí tenemos murmuración, aquí tenemos hermanos, no solamente eso, si no dice la Biblia, que María y Jalón, se atrevieron a levantar su voz, contra el ungido de Jehová, a su nombre. Se les va a casar, Señor. Y por eso María se puso leprosa, hermanos, como la nieve. Y después se explicaba, por favor, Señor de misericordia, ayúdame, ayúdame, socórreme, y eso hizo, y Moisés ahorró por ella, pero que va a ir una semana fuera del campamento, por chismosa, por desbararla, por torturadora, a su nombre, en el palco de la Señor. Por eso en Mateo, capítulo 12, 37, dice, por tus palabras, serás justificado, y por tus palabras, también serás condenado. Amén, iglesia. Así que, como dice Santiago 3.1, no nos hagamos maestros, muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, este es darón perfecto. A veces lo hacemos sin dar un buen día, a veces decimos cosas de otro hermano, pero no nos es lícito hablar de los demás, ni criticar su actitud, ni condenar su manera de vivir. Si te preocupas, ora por Él, si quieres exhortarle, acércate personalmente, y habla con Él, no murmures de Él en la iglesia. Eso no trae ninguna bendición para nosotros, ni pienses más de ellos tampoco. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Cualquiera de nosotros, porque justamente Dios nos habló ayer de eso, que cualquiera puede ser derribado, que cualquiera puede tropezar, y la Biblia nos dice, vosotros que sois espirituales, restaurarles por el espíritu de Pantelón. Amén, iglesia. Amén. Entonces, esa es la conducta que Dios espera de nosotros, y ese es el comportamiento que nosotros debemos de tener. Amén, iglesia. Amén. 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 Dene palmas al Señor. ¿Cuánto nos va a poder ser en esta noche? Amén. ¿Y cuánto vamos a cambiar nuestra conducta? Amén. No vaya a ser que también se quede teleproso como la nieve. Aleluya. Vamos a seguir. Amén. que nos están visitando que necesitan liberación, sanidad pueden pasar adelante pasa hermanos si necesitan ser bienestar si tienen problemas en su cuerpo si necesitan sanidad pasa